Nene León Cubo Sorpresa Nene León Un rinocionte Nene León Quiere viajar a África Y ver leones fieros, fieros de verdad Con su colita, con su melena Y con sus garras, nene no se asustará Nene León Quiere viajar a África Y ver leones fieros, fieros de verdad Con sus pequitas, con sus bigotes y con sus garras, nene no se asustará Nene León Nene León Quiere viajar a África Y ver leones fieros, fieros de verdad Con amigo tubo, con pío y pía, y con sus garras, nene no se asustará Nene León Cucutras, cucutras, nene León ¿Dónde estás? Cucutras, cucutras, nene León ¿Dónde estás? Cucutras, 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 tubo ¿dónde estás? Cucutras, 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 tubo ¿dónde estás? Cucutras, 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 tubo ¿dónde estás? Cucutras, 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 pío y pía ¿dónde estás? Cucutras, 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 pío y pía ¿dónde estás? Cucutras, 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 cubo ¿dónde estás? Cucutras, 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 tubo ¿dónde estás? ¡Nene León! Para ser un león muy fiero Hay que comerse el primer plato entero Todo, todo Bote de queso, pute de patatas El fin de gallina o crema de algas ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Para ser un león muy fiero Hay que comerse el segundo y el primero A ver quién gana Arroz con frijoles, haré pa' rellenar Raviones con tuco, tortilla francesa ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Para ser un león muy fiero Ya me comí el postre ¡Ay, qué bueno! Soy fiero, soy fiero Soy como nene Nene león Nene león Un juguete Dos juguetes Tres juguetes ¡Más! Estos son mis juguetes ¡Vamos a guardar! Un camión Una muñeca Un dinosaurio Una bicicleta Un peluche Una raqueta Unos patines Una comba nueva Un juguete Dos juguetes Tres juguetes ¡Más! Estos son mis juguetes ¡Vamos a guardar! Un camión Una muñeca Un dinosaurio Una bicicleta Un peluche Una raqueta Unos patines Una comba nueva Un juguete Dos juguetes Tres juguetes ¡Más! Estos son mis juguetes ¡Vamos a guardar! Nene león Uy, Tótem parece triste ¡Vamos a hacerle reír! Tótem ríe, 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 tótem Tótem ríe, ríe, tótem Tótem ríe, ríe, tótem Tótem ríe, ríe, tótem Damos vueltas a Tótem Queremos verle reír Porque si Tótem se ríe Yo me pongo muy feliz ¿Te ríe, ríe, tótem... No me pongo muy feliz Tótem ríe, ríe, tótem Pero es bústum ríe, ríe, tótem Yo me pongo muy feliz. ¿Te ríes, Totem? Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, ríe, Totem, Totem ríe, Totem, ríe, Totem. Damos vueltas a Totem, queremos verle reír. Porque si Totem se ríe, yo me pongo muy feliz. ¿Te ríes, Totem? Nene León Nene León quiere viajar a África. Pero de camino... ¡Qué miedo, un cocodrilo! ¿Qué hacemos? ¡Rugir, rugir, rugir para ser feliz! ¡Rugir, rugir, rugir para ser feliz! Soy el rey de la sabana, y no tengo miedo a nada. Soy el rey de la sabana, y no tengo miedo a nada. Nene León quiere viajar a África. Nene León quiere viajar a África. Pero de camino... ¡Pero si es todo! ¡Pero si es todo! ¡Vamos allá! ¡Rugir, rugir, rugir para ser feliz! Soy el rey de la sabana, y no tengo miedo a nada. Soy el rey de la sabana, y no tengo miedo a nada. Nene León Nene León Amigo tubo, siempre tan elegante Siguiendo tus gafas, tu viento te harás, ves. ¡Oh, amigo tubo! Sácame a bailar. Un día con tubo, es un día genial. Baila así. Baila amigo tubo. Baila para mí. Así. Para mí. Así. Para mí. Así. Para mí. Así. Para mí. Para mí. Así. Para mí. Así. Para mí. Amigo tubo, siempre tan elegante Luciendo tus capas, luciendo te de artes Oh amigo tubo, sácame a bailar Un día tubo, es un día genial Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Baila así, baila amigo tubo, baila para mí Así, para mí, así, para mí Así, para mí, así, para mí, para mí Nene León Agua jabó, agua jabó, agua jabó, agua jabó Pompas, 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 pompón Cara, limpia Brazos, limpios Pelo, tubo no tiene pelo Agua jabó, agua jabó, agua jabó, agua jabó Pompas, pompas, pompón Agua jabó, agua jabó, agua jabó Pompas, pompas, pompas Agua jabó, agua jabó Agua jabó Pompas, pompas, pompón Agua jabó, agua jabó ¡Nene León! ¡Vamos! Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, amigo Tugo Amigo Tugo, amigo Tugo se ha dormido ¡Despierta Tugo! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene León, nene León Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, amigo Tugo Anda un poco lento Anda un poco lento Y pío y pía Y pío y pía Y pío y pía Pío y pía se han dormido ¡Despertad pío y pía! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Hay que ir al cole, me gusta ir al cole Hay que ir al cole, vámonos al cole Nene León, nene León, siempre va contento, siempre va contento, amigo Tugo, amigo Tugo, anda un poco lento, anda un poco lento. Y pío y pía, y pío y pía, siempre vuelan juntos, siempre vuelan juntos, y así lo canta, y así lo canta, canta todo el mundo. Hay que ir al cole, me gusta ir al cole, hay que ir al cole, vámonos al cole. Nene León Pío quiere salir a volar. Salir a jugar, salir a cantar, pía está cansada, quiere descansar. Tener hermanos es divertido, cuando quieren jugar contigo. Tener hermanos, qué aburrido, no me haces caso, no sabes del nido. Pío y pía, pío y pía. Pío y pía, pío y pía. Pío y pía. Pío y pía, 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 pía. Pía quiere salir a volar. Salir a jugar, salir a cantar. Pío está cansado, quiere descansar Tener hermanos es divertido cuando quieren jugar contigo Tener hermanos, qué aburrido No me haces caso, no sabes del nido Pío y Pía Pío y Pía Pío y Pía Pío y Pía Pío quiere salir a volar Pío quiere salir a jugar Pío quiere salir a cantar Luego los dos juntos van a descansar Tener hermanos, qué divertido Tener hermanos, qué divertido Tener hermanos, qué divertido Tener hermanos, qué divertido ¡Qué fenomenal!